Bienvenidos a su canal Infórmate Hoy con las noticias más destacadas de Colombia. Desde hace un tiempo, el activista político Miguel Polo Polo y la senadora María Fernanda Cabal conservan una gran amistad. La cercanía de estos dos personajes se ha dado sobre todo porque comparten la misma ideología política. Son uribistas. En varias ocasiones los hemos visto juntos en viajes y compartiendo sus aventuras. Y su amistad es tan grande que ya hasta hacen públicos los regalos que se hacen. Hace algunas semanas fueron tendencia, después de que la congresista publicó unas fotografías junto al joven, oriundo de Tuluá en Santa Marta. Allí los vimos mientras disfrutaban de la playa, el mar y la arena. No es un secreto que siempre que María Fernanda está envuelta en alguna controversia, Polo Polo ha salido en defensa de su amiga fiel y destaca varias de las cualidades que posee. Entre otras cosas su gran generosidad. Recientemente Miguel reveló que durante el 2020, cuando la pandemia obligó al encierro de todos los colombianos y la economía se vio seriamente afectada, María Fernanda Cabal llegó a ayudarlo y le dio el dinero suficiente para que pagara los semestres de su carrera universitaria. Además, afirmó que a la senadora no le alcanzan los más de 34 millones de pesos que se gana mensualmente en el Congreso debido a que tiene a más estudiantes apadrinados al igual que él. Y hasta aquí llegamos. Cuéntame qué opinas luego de ver todo este vídeo. Dale like y compártelo con más gente para que todos estemos bien informados. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!